Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Jorge Valdivia se harta y responde en Instagram, metiches. No se lo guardó. Este fin de semana, Jorge Valdivia recurrió a sus redes sociales para dar cuenta de su alegre fin de semana, donde estuvo aprovechando de lo lindo junto a su hijo cerca de la playa. Jorge Valdivia compartió varios registros del pretórico momento, aunque sin mostrarse junto a su retoño. Este detalle llamó la atención de una internauta, quien increpó al exfutbolista y este, sin vacilar, le contestó con firmeza, se la dijo. Imagina esta escena con tus hijos, no sería mejor, lanzó la usuaria de Instagram, a lo que el famoso Jorge Valdivia respondió al instante, señora, estoy con mi hijo, ahijado y dos amigos de mi hijo, en esa línea, siguió, pero no importa, porque siempre habrá gente como usted, metiches y más pendientes de la vida del conocido que de la propia. Lo cierto es que no fue a la única internauta a la que le respondió, algo harto de que la gente se meta en su vida. Las vidas de las personas no está en Instagram, al menos la mía no, explicó Jorge Valdivia, cansadísimo de estar, guía sí y otro también, bajo la mirada pública. Más allá de los mensajes que lo hicieron enfadar, el DSPN también recibió muchos mensajes en los que destacaron su presente personal y profesional.